... Dayanis y Suad tienen en común el deseo de convertirse en grandes empresarias desde sus regiones. Con su espíritu emprendedor y apoyadas en la tecnología, montaron sus propias microempresas para apoyar a sus familias. Con la llegada de los computadores y lo aprendido en el aula de clase, he implementado herramientas necesarias en mi pequeña empresa avícola. El programa Evolución 3.5 nos ha ayudado a nosotros a crear un flujo de información que nosotros estamos recolectando diariamente. Esta institución educativa y sus maestros están comprometidos no solo en educar a sus estudiantes, sino también en motivarlos en la innovación tecnológica desde lo cotidiano, mediante proyectos pedagógicos apoyados por computadores para educar. La idea nace de la necesidad de implementar las TIC como apoyo a los procesos agropecuarios. Esto lo logramos gracias al apoyo de computadores para educar que nos llegó con equipos, con software y con capacitación en una fase de profundización que tuvimos con la Universidad Industrial de Santander. El proyecto en sí, básicamente su fortaleza la ha tenido en que hemos tenido unos estudiantes más de cerca de los procesos investigativos de aplicación de TICs, con unos egresados más cercanos. Y creemos que todavía es una tarea y una asignatura pendiente para la institución acercar más a los padres de familia. Además de graficar el peso del pollo, ¿qué más se puede graficar según las tablas? Muy bien, Dayanis. El programa de simulación que estamos manejando nos grafica no solamente la ganancia de peso del animal en los 45 días, sino que también nos puede graficar el consumo de alimentos, nos puede graficar también el valor del costo que ha tenido ese alimento en el proceso y cualquier otra variable que tengamos en el proyecto. Para mí la tecnología ha sido lo mejor que ha llegado a mi pueblo, ya que me ha sido de gran importancia para mi negocio empresarial. En los últimos dos años, cerca de 700 proyectos han sido desarrollados en instituciones educativas de la costa norte del país, apoyados por Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.